Renato Sánchez, Lucas, Alex Tellez, Gabriel Jesus, Richard Lisson, desde ahí el centro, por ahí la tiene Gabriel Jesus, bueno, la da por tiro. ¡Bel disparo! Uy, parecía que lo traba y lo veía adentro, ¡ojo! Sofía Fekuli. A continuación el lateral. Joaquín Correa. ¡Ojito, es una gran bucha! Quincy Promes. ¡Uy, qué mal pase dio! Gabriel Jesus. Richard Lisson. Ha llegado bien al juego del contrario. Sofía Fekuli. Hay espacio suficiente para avanzar. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando? Axel Witzel. Richard Lisson. Muy bueno, el robo de la pelota. Lucas. Richard Lisson. Por ahí está bueno para meter el cintro. Rechaza de puños el arquero. Joaquín Correa. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta. Marquita Amarilla. Marquita Amarilla. Son de esas cosas que tienen los técnicos Antes de quedarse con uno menos Prefiere sacar al jugador abonestado Quincy Promes Axel Witzel Sunny La ha dejado la pelota justita el rival Ander Herrera Joaquín Correa Figuli Por el cuerpo para protegerla Richard Lisson Han regalado la pelota Jugamos 120 segundos Más de fútbol en este Sofía Figuli Joaquín Correa Pueden sacar ventaja de este lateral Ahí lo tienen El árbitro ha decidido marcar penal Y desde el punto penal Mario Locación para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar A ver quién lo patea Esa pelota ni cerca pasó Ahí está el árbitro nos dice que se termina El primer tiempo esto está Nada para nadie Cero a cero Cero a cero Cero a cero Cero a cero Ahí se viene, ya comenzó el segundo tiempo Esperemos Fernando, o espero yo Que este segundo tiempo sea totalmente diferente Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Ander Herrera Joaquín Correa Ahí se viene y si se anima lo clava Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral Gran centro Parecía bueno el centro, pero termina con un rival Ahí se viene la transición a todo el tiempo Les han detenido muy bien esa transición Clarito para que levante el servicio Bovi Firmino Regalaron el balón Axel Witzel Entra solo contra el arco ¡Gol! Es el primero del partido Queda mucho tiempo Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando ¿Quién diría Marito que estuvo a pasar? Con menos en la cancha lo están ganando Y no es menos importante el sacrificio de estos jugadores Porque a pesar de estar jugando en inferioridad numérica Han dado lo de pecho Y es que seguimos con el partido No ha sido Ander Herrera Joaquín Correa Algo me dice que alguien quiere la pelota Gabriel Jesús ¡Bubi Firmino! ¡Bubi Firmino! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y ahí fueron, uno tras otro Pegadito los goles, no hay respiro Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro Joaquín Correa Ahí llegó justo a tiempo Entra bien y la pelota sale disparada Gabriel Jesús ¡Ah! Este muchacho ni de mozo lo contrataría A continuación el lateral Renato Sánchez Sin problemas para el arquero Caminando llegó esa pelota Ha llegado bien El juego del contrario Buena pelota por la banda Gran centro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Axel Witzel Ahí se viene y lo va a tener Atentos que acá se viene algo Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Gabriel Paulista Sofian Fekuli Estaba molestado Le van a echar ahora Le van a mostrar la segunda amarilla Se tendrá que ir Y lo que conlleva Y si tempranito a cambiarse Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Axel Witzel Y sigue con su magia Tocando el balón Le pega y pasa Acerca la pelota ¡Gol! Yo te digo La recepción espectacular La definición Preciosa Pero yo me quedo con el cambio de frente ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Marito, cómo la prende de volea Es un gol para festejar durante mucho tiempo Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Axel Witzel Es un artista con la pelota Firmino Gabriel Jesús Leroy Sani Renato Sánchez Era buena la intención Pero les cortan el balón Muy buena esa asistencia de Andrés Herrera ¡Qué bárbaro! ¡El Vasco! ¡Dale! Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Figuli Manchukic Tuvo pelota en la entrada Gabriel Jesús Firmino Gabriel Jesús ¡Bubbi Firmino! ¡Atento a que mira el arco! Buena defensa en el fondo ¡Y el arquero lo para! La verdad que está mejorando ¿Para qué esperar cuando se puede ayudar? Se pregunta Gabriel Jesús ¿Entiendes que el juego se...? ¡Gabriel Jesús! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue con vida! ¡Ahora sí se queda con el balón! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! Mario Manchukic Manchukic ¡A darle a la pelota! ¡Enorme la atajada! ¡La pelota se va lejos! Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer Acomoda la bocha Tiro de esquina justo al corazón del área Tiro de esquina que no genera nada más Renato Sánchez Renato Sánchez Firmino ¡Bubbi Firmino! Axel Witzel Ahí tiene oportunidad para centrar al área ¡Se viene solo ante el arco! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido Otra vez Importantísimo El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Fase horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Entramos ya en el último minuto de juego Gabriel Jesús Ahí se abre paso A ver qué hace Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Buena victoria más que merecida Porque han marcado una diferencia abismal Una diferencia Claro Si hubo un solo equipo en la cancha ¡Gracias!